¿Son los robots asesinos una amenaza real? ¿Se convertirán estas graciosas máquinas bailarinas en un peligro para la humanidad? Este es Visión 60, un robot con una pistola montable que puede ser controlada remotamente. Y drones como estos pueden convertirse en armas y utilizarse en la guerra. Ahora, Boston Dynamics junto con otras cinco empresas líderes en robótica se comprometieron a no armar a sus robots. Pero otras empresas de robótica no comparten estos mismos valores. Muchos robots de estos fabricantes podrían armarse en sencillos pasos. Ni siquiera la ONU ha podido prohibir estos robots. En la última actualización de la Convención sobre ciertas armas convencionales de 2021 se debatió la prohibición de estas armas, pero no se llegó a ningún acuerdo. ¿Tú qué crees? ¿Estamos cerca de algo parecido a Terminator? ¿O se puede evitar que los robots se conviertan en las armas del futuro?